Esto es fútbol profesional y hoy por hoy tengo que pensar para adelante. Lo que más me interesa, yo siempre digo que tengo que estar en los momentos difíciles y bueno, yo creo que este era un momento difícil por todo lo que venía pasando. Y bueno, hoy lo que pienso siempre es lo mejor del club, en mi institución y bueno, Dios quiera que podamos terminar bien el año para que el próximo torneo mejoren y el hincha de Gode Cruz va a disfrutar más de lo que por ahí este año, lo poquitos que le hemos podido dar. Gato, desde tu experiencia, la situación que se vivió hace algunos días con Mercado y con Fernández, ¿cómo sigue de aquí para adelante? ¿Se habla con Fernández de alguna manera especial? ¿El Mercado definitivamente no va a estar más en Gode Cruz? Espera, es difícil la situación porque eso lo van a resolver los dirigentes. Son situaciones que son comunes por ahí en los planteles, lamentablemente. Hoy por hoy, especialmente en primera edición y se sale toda la luz, ¿no? Pero bueno, son situaciones que tienen que arreglar ante ello. Es una lástima, yo siempre digo, son cosas que no me gustan en el fútbol porque esto es un deporte muy lindo, muy apasionado y que se peleen entre compañeros a veces me da tristeza porque he estado muchos años metido en un vestuario y seguro que he tenido y he visto un montón de estas peleas. Pero bueno, lo más importante es que hay que recapacitar y los dos a su manera porque somos todos seres humanos y tenemos que tratar de... Y a su vez, esto es un grupo humano muy joven de chicos realmente que hacen... Tienen muy poquitos partidos en primera edición y bueno, a veces se van más de la cuenta por una joda o no, pero bueno, hay que tratar de que lo puedan arreglar y después la otra decisión la van a tomar los dirigentes, ellos sabrán muy bien lo que van a hacer, eso ya queda criterio de ellos, ¿no?